One Piece 1044 estaba en tendencias ayer Si, 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 yo me cago en los spoilers La gente que los publica La gente que los filtra, la gente que hace vídeos Me cago en su puta madre Que pesados, que pesados con los spoilers Que pesados No los pueden leer ellos y callarse la puta boca No, no, tienen que leerlos y comentarle Y decir, como mi papá y mi mamá No me hacen caso porque soy imbécil Voy a poner por redes, que no Que lo de spoilers y que no se que Que pesados, que pesados Me cago en su puta madre, que pesados Tengo que ir ya silenciando todo Ya casi ni mirando redes Que asco, de verdad, que asco A mi me gustan, a la Thor, si me parece de puta madre Los que lo miráis, de puta madre Miradlo, pero callaros, no digáis nada Callaros, lo has visto, muy bien Coméntaselo a tu amigo por Whatsapp Pero por redes, no pongáis Putos spoilers, tío, que no veis que puede Quedar en manos equivocadas, eso, ponedlo en Reddit Ponedlo en Pirate King Pero no lo metáis en Twitter, Instagram, Youtube No, tío, no Es que ayer justo hablaba de esto Ayer justo, o antes de ayer Puso un tuit, Quinto también Supongo que vio mi tuit Y quiso comentar algo en su directo Y justo lo puso también Y después de esto Una persona me dijo, por ejemplo Mencionó a Raisax y dijo Tío, es que hay gente como Raisax Que ponen los capítulos Bueno, los capítulos, sí Los spoilers de los capítulos O esto lo ponen en Youtube y hacen vídeos Y esto me parece mal Y yo le dije, tío, a mi me parece Me parece mal Que tú pongas los spoilers en Youtube Y que tú hables de ello en Youtube Porque son putos spoilers Y joder, perdón, te puedes esperar dos días Que salen dos días el capítulo Y no se lo jodes a nadie Pero entiendo que eso da dinero Da visitas Y que yo haría lo mismo Si yo no hiciera las reacciones Disfrutara tanto Y fueran tan bien las reacciones Yo seguramente estaría haciendo Contenido de spoilers Porque te tocas la polla El contenido de spoilers No lleva ningún esfuerzo Es, te lees lo que pone ahí Pone que Pim, 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 pim Pome, pim, pim, pim Y pim, 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 pim Ay, yo creo que Uy, uy, qué guapo Uy, tú, hostia No sé qué, no sé cuánto Venga, venga Nos vemos en el siguiente vídeo Venga, toman por culo 50 mil visitas Ya está Es muy fácil Yo lo haría Y digo, y a mí me gustaría No, a mí me daría puto asco Pero, ¿por dinero? Hay que comer O sea, que yo lo digo Yo lo haría No te voy a ir aquí de Oh, no, yo el más real No, no, qué coño Yo lo haría Así, ya está, tío Ya está Yo lo digo bien claro Yo antes de comentárselo a un colega Incluso le pregunto si quieres saberlo Si no me lo callo Claro, ahí está, tío ¿Qué opinas de los creadores Que buscan parte de su contenido En los spoilers? Justo eso O sea, que me parece horrible Pero que yo lo entiendo, tío Porque es un contenido Que te tocas la polla Y te da visita Y yo haría lo mismo, seguramente O sea, yo porque Las reacciones me van bien Y porque quiero reaccionar Pero si no reaccionara Me plantearía y diría Chavales, voy a hacer El contenido de spoilers Eso sí No haría spoilers en las miniaturas Ni en los títulos Como si fuera Una persona con problemas neuronales Porque hay gente que pone Bueno, ahora ya no lo sé Pero a mí antes Cuando empecé a ver One Piece Me salía Katakuri hace mi, mi, mi Y yo decía Pero tú eres imbécil o algo Yo no entendía muy bien Pero decía ¿Este señor? No sé No me parece mal que lo suban Los spoilers Por ejemplo Puso en miniatura El último panel del 1043 No me jodas Vaya imbécil Vaya imbécil Si puso eso Vaya imbécil Si puso eso, tío Y mira que no me gusta Y mira que no me gusta, tío No me gusta faltar A compañeros, tío No me gusta faltar A los compañeros, tío Pero ¿cómo vas a poner Una puta foto, tío? ¿Cómo vas a poner? ¿Cómo vas a poner una puta foto Del capítulo, tío? Eres imbécil Si no ha salido, tío Eres tonto Si no ha salido Si ha salido el viernes, sí Si ha salido el viernes Mala suerte Te lo lees rápido Ya no queda otra Eso ya es cosa tuya Porque es el viernes Tienes todo el día Para leértelo Pero, tío Si a mí me sale Mira, yo me he llegado A comer ese Pues que pa' madre Es que me cago en su puta madre Es que, tío Es que, tío Ojo, viembro Y tenemos Roberto Sánchez Siete meses Y dice Qué asco los spoilers Enorme, Roberto Muchísimas gracias Por hacerte miembro Y dice Qué asco los spoilers A ver Yo el problema No son los spoilers como tal Es esto, tío Que pon Pon el capítulo Pero no me pongas eso De miniatura Ponme otras cosas Es que, tío Es que, bro Y me parece Y, coño Que haga el contenido Que quiera, tío Que haga el contenido Que le salga de la polla Pero que no me pongas eso De miniatura, tío Reacciona Reacciona el spoiler ¿Cómo voy a reaccionar El spoiler, cabrón? Es que, para mí, pierde la gracia, tío Yo, cuando empecé a leer One Piece Como no sabía el manga Los spoilers No entendía lo que era Dije ¿Esto qué es? Y lo leía Y decía Bueno, guay, ¿no? Sale antes Y tal Y luego entendí Lo que eran Y que disfrutaba más Leyendo el manga Sin spoilers Y dije Pues ya está Que los leas De puta madre Ahora Poner por ahí Pasa esto Mi, 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 mi Joder, bro No sé, tío No sé, bro Y ojo Marco Almendras También se ha hecho miembro Aunque no me aparece por el chat Pero enorme Marco Almendras Te dedico un bailecito Y dice Hola de saludo No de mar Hola Ahí está ¿Por qué no lo pones con H? Será cabrón El viernes después del directo de Zeira Ya es permitido Claro, yo el viernes Si alguien Si yo me como un spoiler Culpa mía A no ser de que venga Un bobo Decírmelo Hizo el spoiler Luego volvió a hacer el spoiler Del spoiler No será verdad Joder No, no, doy gracias Que la foto me la comí Por buscar internet el martes Pero por la gente Que no sabía nada Me dio rabia Es que hay gente que se la comió La foto y digo Tío Vamos a ver Es que que necesidad tienes Tío Lees los spoilers Muy bien Que los comentas Porque no tienes amigos Muy bien Pero no, no Espérate un par de días Porfa Espérate el viernes Tengo bloqueados a los canales Que me hicieron spoiler Coño yo Que te crees Que no tengo canales bloqueados Y yo El contenido de One Piece Solo lo veo con la cuenta Zeira OP Que es la que O sea Solo veo contenido de One Piece Prácticamente Con esta cuenta Aposta Para no comerme spoiler de nada Tío Y es que a mi personalmente A partir del martes Me cuesta hacer stream Porque salen los Puñeteros spoilers Hijos de perra Sí Y claro No, de hecho Es por la misma razón Por la que no he hecho Directos De martes a jueves Claro Ahí está Tengo Como tres semanas Sin hacerlo La última vez Que lo hice Entre semana En víspora de spoiler Bueno Me tragué algo Inevitable Cosa que Si no se toman medidas O más bien No es de tomar medidas Porque no se pueden tomar medidas Es cuestión de que la comunidad Adquiera una conciencia Y más que tomar esa actitud Famosa actitud Que tienen muchos de la comunidad Pro spoilers Contra No pro spoilers Es decir No simplemente se dedican A ver spoilers Sino a divulgarlos En lugares En los que no se los preguntan Claro Se me hace Pues de muy mal gusto ¿No? El tema es que A estas personas Se la suda Como dirían en España Que se nos haga de mal gusto E incluso lo ven Como motivo de burla De que Ay como son llorones Y mamás Sí, sí Esas ¿No? Entonces es un tema Más de imponer De que la misma Comunidad Adquiera esa conciencia De No me voy a chingar La experiencia del prójimo Para ti se te puede hacer ridículo Que Para alguien como nosotros Signifique Jodernos una experiencia Decirnos que La última viñeta De Del 1043 Sale Luffy Sonriendo Diciendo Nika Y su nicha Le dijo Dijo que despertó Que está de regreso Y hoy voy Verga wey O sea Eso lo viste tú Desde el lunes Y a ti te emociona Pero pues A mí me jode ¿No? Y qué bueno Que te hagas el tema De los spoilers Ya vi La postura En la que te encuentras ¿Propondrías algo wey? O ¿Qué mensaje tienes? O ¿Qué pensamiento tienes? O ¿Qué has hablado tú Con tu comunidad? ¿Qué mensaje les has dado Tú con los spoilers? Yo he sido muy claro Digo Me parece Perfecto Que cada persona Quiera leer los spoilers Y me parece perfecto Que los pongas Que los comentes en Reddit Que los comentes en Pirate King Que los comentes en foros Destinados a eso Ahora No los pongas por Twitter No los pongas por Instagram Porque O sea Que tú crees contenido De hacer spoilers Ya a mí personalmente Me parece mal Es decir Youtubers que suben cosas De spoilers Gente que hace Contenido de spoilers Me parece mal Que quiero Que lo entiendo Ojo Que lo entiendo Pero eso Está aumentando la toxicidad O sea Que yo lo entiendo Y seguramente haría lo mismo Porque es muy fácil Comentas los spoilers Tardas 3 minutos Y tienes 50.000 visitas Y el dinerito guardado Y no trabajas nada Es muy sencillo Y yo haría lo mismo Yo en su lugar haría lo mismo Aunque no me gusten los spoilers Y lo entiendo Pero aquí Debemos tener un poco de conciencia De no poner Spoilers en las miniaturas Porque antes me han dicho Cierta persona Que por lo visto En el 1043 En los spoilers Puso la última foto De la viñeta Y digo Pero esto que es tío O sea Esto es una vergüenza De hecho Lo comenté también yo En mi reacción Y precisamente Uno Porque no nomás fue uno Uno de estos Creadores de contenido Me mandó un mensaje Un DM por Twitter Disculpándose Diciendo Que él fue uno De esos creadores de contenido Yo sinceramente No vi ni siquiera El youtuber Que hizo esto Entonces No me consta Que haya sido de él Agradezco tus disculpas Me hizo saber Que se sintió bastante mal Y me hizo ver Que no lo hizo Con la intención De joder Que entiendo yo Que mucha gente Que se emociona Ve el spoiler Un suceso Y dice No mames Y por el mismo hype Va y lo comparte No con el afán de joder Sino con el afán De que está muy emocionado Y tiene que soltarlo Con alguien O con gente Que comparte sus gustos Lo que no sabe Es que puede joderle a alguien Sin querer Ok Mi problema es con la gente Que hace spoilers adres Sabiendo que va a joder Ese es mi tema Y que la gente Que no jode Y que pase esto Sin querer Acepto las disculpas Claro que sí Muchísimas gracias Nakama Por disculparte No lo voy a mencionar Pero muchísimas gracias Menen Nakama Me dice que no Lo va a volver a hacer Bueno Entendió Que me puso triste La acción Pero ojo Que no es muy diferente Wey Lo que hacemos nosotros Los viernes Para la gente Que consume el manga Los domingos Entonces Es más que nada Ese Es por la misma razón Por ejemplo De que yo El resumen Por ejemplo O mi reacción Mi reacción y mi resumen De este capítulo 1033 1043 Perdón Yo la miniatura No puse El último panel De Luffy Derritiéndose hacia arriba Yo puse a Yamato Y puse a Momo Porque yo sé Que el domingo Apenas iba a haber Mucha gente viéndolo Y dije yo Ah luego le cambio La miniatura Ya cuando todo el mundo Se spoileo Ya lo lea Igual no lo hice Pero a ver ¿Tú qué piensas? Hay debate ¿No? Puede haber debate Fácilmente Porque ok La gente consume spoilers Desde lunes, martes Nosotros como consumimos Muchos creadores de contenido Las filtraciones Wey O sea No nos esperamos Realmente O sea También son spoilers Para la gente Pero es que para mí Es distinto Porque cuando tú Consumes los spoilers Estás Diciéndote Lo que va a pasar En el capítulo Tú no estás leyendo El capítulo Pero el viernes Aunque no sea de manera oficial Tú tienes el capítulo Muy fácil Lo tienes entero Y ahí Entiendo que cualquiera Lo puede leer Y el capítulo Se disfruta igual Porque nosotros Cuando no queremos Ver los spoilers Es porque queremos Disfrutar el producto entero Y no por separado Por lo cual Yo lo que hago al menos Es Me lo leo el viernes Pero luego el domingo Dejo mi visitita En Manga Plus Para apoyar al contenido Que es lo mismo Es literalmente lo mismo Claro, claro, claro Y las filtraciones Yo pienso que sí que hay que apoyarlas Porque Manga Plus Lleva dos o tres años Activa Antes el manga No salía en español Y si no es gracias A la gente que lo filtraba Los viernes No existiría La comunidad de One Piece Por lo cual yo creo Que sí que hay que apoyarlo Pero los spoilers Que es literalmente Que te vayas a ver Los Vengadores Y te digan que se muere No sé quién Y tú digas La mitad del universo Sí, y que tú digas Tío, vamos a ver No me lo voy a ver O que vayas con el hype A ver una peli así Yo entiendo que hay gente Que le gusta Y me parece bien Pero tío Que entiendo Que quieres rascar Cuatro visitas Poniendo la imagen De esa persona Porque sabes Que te va a dar Más visitas eso Vale Pero tío Un poco de vergüenza Es que no sé O sea A mí no me saldría O sea yo entiendo Que tú hagas Ya que hagas el contenido Me parece mal Pero tienes que tener Un poco de decencia De decir Es un vídeo de YouTube Que le va a salir A mil personas No pongas la imagen Ya está Es que es tan fácil Como no poner la imagen Pones una imagen de Luffy Y pones Increíble lo de Luffy Y ya está Ya está No pasa nada O iniciar el título Con spoiler Y el icono amarillo De precaución O algo Que evita que leas Luffy es Joy Boy No mames Claro Y si pueden evitar Compartirlo Aunque no vayan a malas Es decir Yo entiendo que hay mucha gente Que se emociona Lo comparte Pero No te puedes esperar El viernes Que quedan dos o tres días Y no vas a fastidiar a nadie Si lo haces el viernes Porque así el viernes Ese viernes No entras en redes Hasta que lo lees Y ya está Pero toda la semana Joder A ver Yo Si exactamente Yo siempre promuevo Los domingos Abro Normalmente abro directos De One Piece Y yo pues ahí siempre Como la Biblia Bienvenidos Nakamos Abrimos el manga Manga Plus One Piece Capítulo 1043 Y lo checamos Y le damos Su respectiva impresión Y la gente Que lo filtra Los viernes Es gente que lo hace Sin fin de lucro Es gente que lo hace De fans Para fans Entonces Está cool Y también Es una justificación Que yo también he dado No me gusta leer Los spoilers Porque a mí me gusta Enterarme de la historia Leyéndola En el orden Que debe ser Con las imágenes Que el autor Quiere que veas Y entiendas Y en el orden Que O sea Como el autor Quiere que la leas Quiere que las experimentes Ese nada más Es mi pedo Todo ese es mi pedo Claro Pero bueno Espero que Que la comunidad En general Respete eso En el sentido De Ok Yo consumo spoilers Pero puede haber gente Que no Consuma spoilers Ahí viene la empatía Raza Es pura empatía Pensar Cómo le puedes joder A las más personas Y si lo haces Sabiendo que lo vas a joder Pues eres una mierda De persona Que lo sepas Posiblemente No lo aceptes Pero pues bueno Dentro de ti Quedará Mierda Claro Y es que Creo que nosotros Como creadores de contenido Y como personas Que tenemos una voz En la comunidad Hay que poner las cosas claras Y hay que decir Tío si tú compartes Los spoilers Eres un imbécil Ya está Eres un imbécil Si los compartes Y hay que decirlo abiertamente O sea Tú no puedes Seguir haciendo eso Hay muchos lugares O sea La gente que quiera compartir O divulgar spoilers Hay muchos lugares Para divulgar spoilers Incluso yo tengo un grupo En Facebook Que siempre que sale un spoiler Tengo un administrador Porque yo no me meto En mi espera de spoilers Ni a madrazos Los medios están al tope Y hay una sección de spoilers En mi Discord También En mi propio Discord Tenemos una pestañita De spoilers Por si quieren unirse Exclamación Discord Y quieren hablar de spoilers Son bienvenidos Lo respeto En serio Todos mis amigos Más cercanos Mis casi hermanos Consumen spoilers Uno acaba de caer Hace tres capítulos En los dulces Brazos Del spoiler Pero yo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero también Entiéndanos a nosotros Esto es lo que tengo que decir Al respeto Ya para cambiar de tema No No, 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 no.